¡Hola mis niñas! Bienvenidas un vídeo más al canal Hoy os traigo como podéis ver otro look, en esta ocasión algo un poquito más atrevido, algo más colorido Que ya viene la primavera, que ya viene el solecito y hay que animarse un poquito más He querido volver a utilizar la paleta After Dark de Urban Decay Que no puede ser más bonita, es como un unicornio de bonita, ¿vale? También he utilizado la Moondust, en fin Espero que os guste muchísimo el look, así que vamos a ver el paso a paso Bueno, pues vamos a comenzar con la base de maquillaje Voy a utilizar la Infalible Total Cover de L'Oreal en el tono número 20 Como os comenté en el vídeo en el que la puse a prueba Es una base de maquillaje que es muy cubriente y de muy larga duración Entonces creo que la mejor forma de aplicarla es con la Beauty Blender Humedecida Ya que así vamos a aportar a la base un acabado muchísimo más natural A pesar de estarle dando bastante de cobertura a la piel Como corrector voy a utilizar el Long Lasting Concealer de Lancome en el tono número 2 Vamos a terminar el conjunto de la piel Ya veis que solo aplicando base de maquillaje y corrector el rostro está muy plano Así que le voy a dar un poquito de forma pero sin llegar a contornear con unos polvos de sol Estos son los Hoola Lights de Benefit Cojo muy poquita cantidad y le voy a pasar suavemente sobre los pómulos De esta forma hago un efecto de besada por el sol Como que sutilmente me han dado los rayos del sol Y a la vez marco el pómulo Como el look de ojos que voy a realizar es muy potente No quiero dulcificar demasiado la mejilla Solo quiero darle un toque cálido muy suave Y para ello voy a utilizar este colorete de Givenchy en el tono número 8 Y lo aplico como siempre en las mejillas con una brocha 168 de MAC Hacia afuera Y ahí me apetece darle un toque un poquito más jugoso a la mejilla Y para ello voy a utilizar Whatsapp de Benefit Vamos con los ojos Voy a utilizar lo primero este Long Lasting Stick de Kiko En el tono número 04 Voy a aplicar un poco de esta sombra Sin tener que ser nada precisa La forma de aplicación Como veis por el párpado móvil Y rápidamente con una brochita de difuminar Esta es la Airbrush Concealer de Ecotools Mi recomendación es que sea sintética Voy a difuminarlo Y en la medida de lo posible que no quede ningún corte De esta forma creamos una base de ahumado muy rápidamente Cojo una brocha 217 de difuminar Esta sí que ya es de pelo natural No tiene nada de producto Y pulo un poquito esta zona Voy a trabajar ahora con la Chocolate Bar de Too Faced Y voy a trabajar haciendo unas transiciones de color Primero con este tono Luego con este Y finalmente con este Comienzo aplicando en la cuenca El tono más claro Que además es un poquito anaranjado Es un tono marrón cálido Como podéis ver Como un tono un poco ocre incluso Y lo voy a aplicar ahí en la cuenca Para que al abrir el ojo Se vea toda esta parte cálida de la transición Continúo con el siguiente marrón Y lo pongo en el mismo lugar Pero ya en esta ocasión No me subo tanto hacia arriba Sino que concentro más el producto En esta parte de la cuenca Y finalmente únicamente en el pliegue Aplico el marrón más oscuro Con el tono vainilla Y otra brocha de difuminar Que no tiene nada de producto La aplico bajo el arco de la ceja Y que se vaya uniendo con la transición De la paleta After Dark De Urban Decay Voy a coger este tono Launch Con la brocha de aplicar Esta es una 239 de MAC Y digamos que como podéis ver Es ese tipo de sombra Que tiene un tornasol muy bonito Parece ser un verde Pero tiene reflejos marrones Un poco estilo la sombra Club de MAC Tiene unos tonos preciosos ¿Veis cuando me muevo? Continúo aplicando únicamente En el párpado móvil Hasta que se funda Con las transiciones Que hemos realizado anteriormente Nuevamente cojo la brocha Con la que estaba realizando Las transiciones Y únicamente la voy a pasar suavemente Para que se una ese verde Con los marrones Que acabamos de aplicar Ahora de la paleta Mundas De Urban Decay Voy a coger el tono Galaxy Esta paleta es muy parecida A la anterior que os estaba enseñando Pero esta es de pigmentos prensados Son unas sombras que tienen Menor pigmentación Y mucho mayor porcentaje de brillo Con la yema del dedo Voy a aplicar Galaxy Por el párpado móvil Como veis lo que voy a hacer Es potenciar Ese tono tan bonito verdoso Le doy un toque turquesa incluso Y además hago ese efecto De párpado mojado Tiene tantos tonos Que es un poco un tono Unicornio Y otra vez Con mi brochita de difuminar Lo integro todo muy bien Vamos ahora con un eyeliner en gel Voy a utilizar el Lasting Drama Studio De Maybelline En el tono negro Black Y voy a realizar Un poquito de delineado Con una brocha 266 de MAC Muy a ras de pestañas No tiene que quedar perfecto Este delineado Porque rápidamente Con una brocha de punta de boli Esta es una 219 de MAC Lo voy a difuminar todo Porque lo único que quiero Es que parezca que lleve un eyeliner Pero que sea bastante degradado Que se nos quede la intensidad Del negro en el ras de las pestañas Y que se difumine todo el ahumado Y que se quede muy etéreo Sin coger mucho más producto Del eyeliner Lo que voy a hacer es Con la misma brocha 266 Aplicar un poquito De este eyeliner El gel A ras de pestañas inferiores No hasta el lagrimal Si no me queda Un poquito más o menos Como a la mitad Vuelvo con mi brocha de punta de boli Y lo difumino todo Y lo integro Con el ras de pestañas inferiores Voy a coger un poquito De la sombra Lounge De la misma que habíamos aplicado En la parte superior Y la aplico a ras de pestañas Y voy a insistir Con el eyeliner en esta zona Para que acabe bastante En punta Y nos haga un efecto de ojo Muy gato Y ahora vamos con la máscara de pestañas Voy a utilizar Day Real de Benefit Aplico un poco En las pestañas inferiores Y luego insisto Muy bien En las superiores Para procurar Que las pestañas Queden muy negras Muy separaditas Voy a finalizar La mirada Aplicando un poquito De Kimmy Brow De Benefit En el tono número 1 Y ahora si Vamos a finalizar El look con los labios Ya sabéis Siempre os lo digo Podéis utilizar el labial Que queráis Con el que os sintáis más cómoda Yo en esta ocasión No quiero ni bajar mucho El tono del labio Ni subirlo demasiado Y para ello He elegido este tono De Kat Von D Que se llama Lovecraft Pues nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si así ha sido Me encantará ver Todos vuestros deditos arriba Y vuestros comentarios Aquí abajo Si eres nuevo en este canal Y te apetece No dudes en darle A ese botoncito rojo En el que pone Suscríbete Te recuerdo también Que puedes seguirme Por mis redes sociales Donde somos una pequeña Gran familia de luciérnagas Y también te dejo Por aquí mi web Por si estás interesada En algún curso de automaquillaje Servicio de novias O lo que te apetezca Una vez más Como siempre Millones de gracias Por estar aquí Y os mando mil besos ¡Suscríbete!